Bueno, como ya me presentaron Arturo Mosqueda, hago JavaScript. No me imaginaba haciendo JavaScript hace cinco años cuando hacía Java y me burlaba de los que hacían JavaScript. Pero hago JavaScript ahora, y Go, y Python, y varias cosas interesantes. Y vengo a contarles de Itéxico. ¿Alguien ha escuchado de Itéxico antes? Sí. Cool. ¡Uh! Va. Bueno, pues ahora todos van a escuchar de Itéxico y van a querer escuchar un poquito más. ¿Qué es Itéxico? Itéxico es una empresa de servicios, de software, con clientes principalmente en Estados Unidos. Con ciertos planes de expandirse un poco más, pero nuestros clientes son principalmente estadounidenses. Con capital e ideas demasiado erráticas, lo cual es bastante divertido porque nos permite trabajar con cosas nuevas. Y el bleeding edge, con lo que normalmente no trabajarías en un banco, ¿no? Lo sé porque trabajé en un banco por mucho tiempo. Y no tocábamos nada de eso. Pero, bueno. Os voy a presentar un video pequeñín. Cuando escuché de Itéxico, pensé que Itéxico es mi lugar. Es fascinante. Lo amo lo que hago hoy día. Lo que ya está aquí es increíble. ¡Hola! Mi nombre es Fernando. Mi nombre es Darín García Nieves. Yo conocí alguien que trabajó aquí y me dijo que la cultura era increíble. Y, tú sabes, traté de descubrirlo por mí mismo cómo es increíble. Working aquí en Itexico es como ser un niño en una store. Puedes siempre jugar con cosas. La única barrera que puedes tener es tu own will. Nunca he estado contando no hacer algo aquí. Hola, soy Sandi. Me gusta trabajar en Itexico porque es una empresa donde puedes crecer. En el principio, no sabía todo sobre la industria de la IT. Pero desde que estoy trabajando aquí, he tomado muchos entrenamientos. He mejorado mi inglés. He mejorado todas mis habilidades administrativas. Así que me gusta trabajar aquí. ¿Cuál es la razón por la que decidí trabajar en Itexico? The main reason for which I decided to work at Itexico are the freedom to provide new ideas, the work environment, and mostly, I think, the people. to work at Itexico. Everybody is very kind, and we have a lot of activities to do, to spend time together. In Itexico, you are like in a family. Well, Itexicans are very friendly. Your co-workers are like your friends. So you don't think that you are working. You feel like you are at home. What makes Itexico unique is, you know, being a company who grows, but also trying to keep the spirit of a family. So we're very eager to receive other people and make them part of the Itexican family. I've been here for three years. I don't expect to move anytime soon, so I think that should be, you know, enough encouraging to come here. Oh, I know. You know, I'm going to call it to me. I'm feeling great for you to leave now. To do it with Jurassic Park when they're explaining the ADN and I get it. But well, ya que todas las personas photogénicas de la empresa les dijeron qué pasa a In Itexico, vamos a hablar un poquito de qué pasa detrás de este sales de ventas, ¿no? ¿Qué somos? Como les decía, somos una, pues, ya no tanto una startup, ya estamos dejando de serlo, pero mantenemos ese espíritu juvenil de una startup. Somos una empresa enfocada a servicios, explotando obviamente el modelo Near Shore con nuestros clientes estadounidenses. Un poco de historia, la empresa fue fundada hace nueve años, tenemos headquarters en Austin, Texas, y aquí en Estados Unidos, y aquí en México, en Guadalajara, y aquí en Estados Unidos. Pronto, sí, todo sale mal. Tenemos oficinas nuevas en Aguascalientes, tenemos unas oficinas pequeñas de inteligencia artificial y machine learning en Cancún. Curiosamente, a nadie le ha interesado irse a Cancún a estudiar machine learning, pero bueno, no sé por qué. ¿Verdad? Creo que es por el calor. No están acostumbrados aquí al calor. Vale. Muy bien. Como somos servicios, nos enfocamos a una variedad amplia de disciplinas. No solo hacemos desarrollo de software, en el caso de que nos dan un requerimiento y lo hacemos, y ahí está tu requerimiento, ya estuvo. Intentamos ser una empresa más humana y mucho más holística en esto del desarrollo. No es nada más hacer código, sino entender requerimientos, resolver problemas, explicar con diseños, con diagramas, con todo lo que podamos. Y por esta demanda de las cosas más nuevas, de las cosas más interesantes, mantenemos a nuestras personas, a los individuos, que es lo que realmente nos importa en ITXICO, entrenados en lo nuevo, en inteligencia artificial, machine learning, drones, a los que les gustan los drones, data, a los que les gusta data. Obviamente, no los forzamos a drones si no les gusta drones, pero ¿a quién no le gustan los drones? Bueno, muy bien. Y también tenemos CUA. ¿Quién de ustedes hace CUA? Aquí. Ok. Qué bueno, porque al rato hay unos chistes muy buenos de CUA. No, es cierto. Muy bien. Esto es un listado, creo que un poco desactualizado de lo que hacemos, pero refleja bastante bien el skill set que intentamos abarcar. Y lo divertido de esto es que si eres un desarrollador punto net, que eventualmente, por su proyecto, por gusto, quiere aprender JavaScript, o Python, o Go, o algo raro, nuevo que está saliendo. Por ejemplo, a mí me encanta Rust. ¿Alguien ha escuchado de Rust? ¿Verdad? Rust for the win. Bueno, puedes cambiarte de disciplina y empezar un grupo para entrenar a células de la empresa en esa tecnología, ¿no? Y eventualmente hay un proyecto de Rust y estás trabajando en un proyecto de Rust y te aburres y vas a lo siguiente, ¿no? Eso va mucho con, creo yo, con nuestra forma de ser como ingenieros, como desarrolladores de software, como creativos. Y no nos destacamos en algo y decimos, ya esto haré toda mi vida, ¿no? Formularios para bancos, ¿no? Muy bien. Y Texico ha ganado varios premios a lo largo de su historia. Como tenemos oficinas en Austin de nuevo, hay muchos premios pertenecientes al contexto de negocios de Texas, ¿no? También hemos ganado premios aquí en la industria mexicana de software, el Entrepreneurship Award, ¿no? Nos mantenemos activos para, de nuevo, para que así como nuestros individuos no queremos que se estanquen y ellos no quieren estancarse, la empresa también intenta, pues, ir a lo que sigue, ¿no? Crecer. Vale. Algunos de nuestros clientes, probablemente algunos de ellos no son tan vistosos, pero, bueno, tan vistosos aquí en México. Pero a mí me sorprende muchísimo, sobre todo cuando voy a Estados Unidos y veo espectaculares y comerciales, hasta en la tele. ¿Quién paga comerciales en la tele aquí? De la mayoría de estos clientes, ¿no? Por ejemplo, HomeAway, LifeSize, SpareFoot. Yo trabajo para SpareFoot. No Troubles. Y, aunque no son todos nuestros clientes, son los que tienen los logos más coloridos que podríamos poner en la presentación. Cool. Vale. Ahora, ¿quién de aquí, de la mayoría son técnicos, por lo que estoy platicando hace ratillo, pero alguien de aquí hace Project Management, o Agile, o... Muy bien. Ok. Una persona, solo para los que no pudieron voltear hacia atrás, pero muy bien, perdí. Un aplauso para él. Vale. ¿Cómo llevamos los proyectos en Itéxico? Itéxico se muestra como una empresa Agile, ¿no? Y cuando decimos Agile, me ha tocado estar en muchas empresas en las que hacen un Agile, que es otra forma de software Project Management pintado de Agile. O sea, Waterfall o Agile con deadlines, esa clase de cosillas. En Itéxico, obviamente, nos intentamos alejar de eso, porque lo que necesitamos y lo que nuestros clientes necesitan son personas y equipos realmente Agiles, ¿no? Que Agiles, una vez platicando con el CEO de la empresa, probablemente, ¿tú te acuerdas? Él decía que Agile era algo muy hippioso de qué hacer, ¿no? O algo demasiado libertino, pero no. Agile es la forma de atacar los problemas actuales en la industria de software, ¿no? Hay muchos problemas que se pueden atacar en Waterfall, obviamente, ¿no? Pero la mayoría de los problemas que atacamos son subjetivos y Agile es una manera que cambia tu estructura de pensar en cómo resolves el problema y cómo el cliente y todo el equipo decide cambiar su proceso para resolver problemas, ¿no? No para ser entregables y hacerlos cada semana. Es bastante divertido. ¿Han hecho Agile aquí? ¿Están haciendo Agile aquí? ¿Alguien? ¿Es Chrome? ¿Kanban? ¿Stuff? Cool. Muy bien. Siguiente. Ah, bueno. Agile y realmente cualquier tipo de proyecto de software, ¿no? Requiere colaboración. Y Texico promueve esa colaboración, ya sea enviando a los equipos, a las oficinas del cliente. Antes no se me hacía tan importante esa acción cara a cara con las personas con las que trabajas en India o en Israel o en Austin, pero realmente ese momento de conocer a la persona con la que estás codeando y la que te está revisando tu código y a la que le vas a aprobar su Merge Request hace la diferencia entera en un proyecto día a día, ¿no? De nuevo, intentamos abordar las cosas de una manera más humana. ¿Cómo se ve el talento para el Texico? Probablemente muchos de ustedes se identifiquen con ese perfil, eso espero. Buscamos personas, de nuevo, que no nada más reciban órdenes y las hagan y ya, qué chido, ¿no? O sea, personas que realmente se dejen llevar por los objetivos y los cumplan y los hagan suyos, que se adueñen de los problemas y de las soluciones que presenten. Y para eso empoderamos a nuestras personas, empoderamos a nuestros equipos, los entrenamos para que se sientan empoderados, los empoderamos, ¿no? Tal cual tienen el respaldo de la empresa, de varios líderes técnicos, de otras personas, de otros peers, de otras tecnologías, ¿no? De subject matter experts en otras áreas en caso de que se sientan débiles. Pero el ideal es que cada individuo pueda crecer y sentirse empoderado y aprender lo suficiente para hacer la onda, ¿no? Voy a empezar a acelerar y usar términos cortos porque me queda poco tiempo. Muy bien. Training, como les comentaba hace rato. Parte de empoderar a nuestros individuos es entrenarlos, ¿no? Hay una frase medio cliché que es ¿para qué quieres entrenar a las personas si se van de la empresa? Y la respuesta es ¿para qué quieres no entrenarlas y que se queden, no? La idea es entrenar a nuestras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas los haces crecer como individuos y eso no nada más nos ayuda mucho como empresa en varias secciones de proyectos y todo, sino nos ayuda a que todos estén bien, ¿no? ¿Quién quiere otra vez, como decía al principio, quedarse estancado? Cada año hemos metido mucho más esfuerzo y budget y planeación al entrenamiento que, debo decir, yo llevo cuatro años en Itéxico, cuando entré no era el punto de enfoque, ¿no? Pero eso es algo que me encanta de Itéxico, que cambia y se desarrolla en pro de las personas que trabajan en él, ¿no? Van varios programas de liderazgo en Itéxico. Como técnico, probablemente no les ha pasado por la cabeza ser un manager y dejar el código, pero aún si no planeas hacer eso en un futuro, ser un... Los people skills te ayudan muchísimo, ¿no? Y liderazgo y la organización de tu tiempo. Y buscamos que todos tengan eso, aunque al final no decidan liderar equipos, ¿no? Porque es algo que te ayuda en tu vida y en software muy cañón. Bueno, algunas cosillas graciosas que hacemos en Itéxico. Esta persona no está intentando golpear a este Itéxico, aunque pareciera lo contrario. No lo sé, no estuve ahí. Pero parte de ese empoderamiento también conlleva integración, ¿no? Que conozcas quién está codeando a tu lado o en la oficina de Aguascalientes o cualquier punto. Entonces, intentamos que los Itéxicans, no que sean súper amigos, pero que al menos se conozcan y sepan en quién confiar, en quién apoyarse, ¿no? Muy bien. Estos prácticamente valores importantes de Itéxico. Solo les voy a hablar del segundo, ya que queda poco tiempo. Work-life balance. ¿Se han escuchado de ese término, el balance entre trabajo y su vida? Hace poco estaba leyendo un artículo sobre cómo en México cada vez es más normalizado un trabajo indigno, así de que trabajas de 8 a 8 y te pagan casi nada. Y es curioso porque yo vengo de la Ciudad de México y yo estaba acostumbrado a eso. Muy cañón. Una historia graciosa, cuando llegué aquí a Itéxico, fue mi primer trabajo en Guadalajara. Salí a las 6 de la tarde y vi el sol y les juro que sentía que algo estaba mal, que me tenía que regresar así, no, está mal. Pero algo padre y Itéxico es que se enfoca mucho en que las personas tengan una vida, ¿no? Sus trabajadores vivan y disfruten. Muy bien. Les voy a ser honestos, no tengo idea de que sea esto, pero les voy a contar un poco del contexto de esas fotografías. Tenemos para las madres y padres de Itéxico, servicios de guardería, todo esto apoya más y más a que el enfoque esté en los individuos. Itéxico es una empresa socialmente responsable. Hacemos varias obras de caridad, plantar árboles, ir a mentorear personas de pocos recursos. Está divertido. Por si en algún momento quieren regresar a su comunidad, I'll give back to your community. Somos sponsors de Laboratoria, Generation, Startup Weekend, Hackers and Founders. Nos gusta estar en la comunidad y nos gusta estar apoyando, ¿no? El CEO de Itéxico, el dueño de, uno de los dueños de Itéxico, es técnico y una de sus principales metas en general es regresar a la comunidad y eso lo permea mucho a su equipo, a todos sus equipos. Está muy padre. ¿Y cuánto me queda? ¿Ya quedó? Ok. Entonces, ¿preguntas? Preguntas en el break. Gracias.